El club de fútbol Chapulineros de Oaxaca se despide de este clausura 2016 con empate en casa. El duelo ante el Atlético Veracruz marcaba entre varias cosas el regreso a la verde antequera de unos chapulineros de Oaxaca que ya no buscaban nada en esta temporada, ya que con 22 unidades no había forma de acceder a la liguilla de la segunda división Premier. Por otro lado, el equipo de Carlos Ayala tenía la oportunidad de despedirse de su afición, teniendo su primer partido en el nuevo estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Por su parte, la escuadra veracruzana, aún con posibilidades matemáticas pero prácticamente imposibles, llegaba con la intención de golear a los oaxaqueños y esperar resultados. El duelo arrancó un minuto después de las 12 horas, con un calor que provocó un primer tiempo entrecortado por las faltas y el desgaste físico de los jugadores. Aún así, el gol local llegó desde temprano, cuando al minuto 5 el defensor Pedro Torres aprovechó un balón que quedó dentro del área chica y lo mandó al fondo de las redes para poner adelante a su escuadra. Con el 1 por 0, se fueron al descanso estos dos equipos, que con lo que tenían dentro del terreno de juego, buscaron a veces con pelotazos y otras tocando de buena manera el balón. Para la segunda parte, los arqueros se volvieron pieza clave de sus equipos. Por un lado, el joven preciado atajó lo que bien pudo ser el 2 por 0 para los locales, y poco después, Juan Luis González evitaba el empate visitante. Fue hasta el minuto 70 cuando en una descolgada Atlético Veracruz puso el 1 por 1 en el marcador, con tremendo testarazo de Ricardo Valderas, en donde ni el vuelo de González pudo evitar que el balón se incrustara en las redes. Con el 1 a 1 transcurrieron los últimos minutos de este torneo, tanto para los chapus como para el Atlético Veracruz, que le decían adiós al clausura 2016. El equipo oaxaqueño romperá filas el próximo viernes, y la directiva tendrá un buen tiempo para organizar lo que será el Apertura 2016, que arranca a mediados de agosto. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.